El antiguo narrador se canso de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo ¡Oh! ¡Abajo! ¡Oye! ¡Arregul! ¡MAC2! ¡MAC2! ¡Oh, Dios mío! ¡Somos unas riatas, papá! ¡Somos unas pinches riatas, papá! ¡Ah, pero aquí dice algo! ¡Salchel! ¡Salchel! ¡No se abrió ninguna tela! ¡Aquí se echa la verga, déjame! ¡Salchel! ¡No se abrió algo! ¡Carga, no sé, para tomar esa puerta! ¡Carga! ¿Será que hay que matar cerca? ¡No! Se ha hecho el car... ¡Uy! Pero ¿sabes qué? Eres un pendejo rico porque ese no era el 206 al inicio. Estaba haciendo mal pinche... ¡Ah! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Pero es que no decía! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arriba! ¡A la primer celda! ¡Arriba! ¡A la primer celda que hay! ¡Algo chilo! ¡Aca! ¡Ya te pasaste! ¡Ah! ¡Se abrió esto! ¡Ese sí! ¡Agárralo! Ok, a ver, ya... ¿Qué trae? Trata de ponerlo abajo, wey ¡Vamos! 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 ¡Chavos! 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 ¡Cúrame! 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 ¡Pinche lo soldado! ¡Omagones! ¡Omagones! ¡Mi arma, pendejo! ¡Pinche huevo estúpido! ¡Mi arma! Píjale, píjale, píjale ¡Píjale! ¡Ay, qué estúpido soy! Ok Un osito, un osito Osito Ok, 3 de 5 Otro cofre, stamina y... pelos Vamos, vamos, vamos Es tu cofre primero, cofre primero Tu cofre primero ¡Oh my goodness! AN-94 La pared Espera, no lo maten, no lo maten Esta arma, si me gusta, mataré Ahí, ahí junten, voy a llevar un abuelito, wey Ahí voy, ahí voy, ahí voy No dispares mucho, ricos Espérate que lleguen bien, para que matemos bien Eh, pero es pa... me han chido, wey Pero no tanto la raid, tú subes las escaleras Cuando la destruyas, subes las escaleras Ahí las escaleras de acá le hicieron ¡Gente! ¡Gente! Esperen hasta que estén bien cerca Esperen hasta que estén bien cerca ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ay, yo, yo, yo! ¿Qué? Alguien se cayó, chavo Ahí pon yo Acuchillen, acuchillen, acuchillen Acuchillen, acuchillen Acuchillen, acuchillen Acuchillen, acuchillen Y es que soy tu mamadera Bueno ¿Qué, arriba? Ah, viene Sony de arriba, viene Sony de arriba Viene Sony de arriba Viene, buena Oye, cuando apuntas, está hackeadísimo Chécale Viene, viene otro Viene, viene, viene Viene Viene, viene No, pero no le da el coche Sí, cabrón Había un double tap abajo del elevador, ¿verdad? Sí Ah, pero ese perexto puto, chavo Lo tení, lo perdí Yo no tengo chover porque, pues porque yolo, güey Oh, my God Recarguen, recarguen Dale, dale Dale, dale Chinga tu madre Menso, cabrón Oye, veo, veo más macos, pero, pero Mola, mogollos Acá, dale para acá ¿Y el manzano, güey? El manzano, oye, sí En LOL El manzano, manzano, se fue al LOL, chavos ¿Quieres que? Ya metió, ¿qué, qué, qué, qué? Para Oye, oye Hay muchas más paredes ahí Ah, ok No, vamos a llenar el cofre, culo No, vamos a llenar el cofre, culo No, vamos a llenar el cofre, culo Dale, dale, dale Ay, se llena el cofre, culo Ah Si no, no, avanzo No, la agarren No, la agarren No, la agarren A menos que sean... Agárrenlo, agárrenlo Recarguen ¡Listo, pollas! Dios mío, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Ya no fui ¿Por qué me los diste, señor? Dime qué pecado cometí ¡Lucuria! El decir esa cochinadota que dijiste Ok, listo, listo, listo Todos para arriba Le toca a Ricos Claro que a mí No, tú no has abrido No has abrido ¡Abrido! ¿Alguien inserte la frase acá, por favor? Oh my goodness, creo que son solo 4 perks, chavo Sí, güey Qué imbécil él quiso esto Ok, creo que nos tenemos que tirar ¡Uuuh! Tengo miedo, chavo ¿Qué es terrible ¡Tirás por donde uno! ¡Vocidades! ¡Vocidades! ¡Parece! ¡Vocれて todo el pérdido! ¡Cállate! ¡Vocidad! ¡Wocidad! ¡Qué es insipidio! ¡ pozw21! Hola, buena noche Ah, no tiene monitos, no tiene nadie monitos. La Pluntergat morros. Nadie tiene monitos. No, no, salió en la caja. No, güey. No tiene monitos entonces, ¿seguros? No, güey. Coño, pat. ¡Habrón, picas armas! Tiraron un monito allá en el cofre. Ay, Dios mío. ¡Ay, que la agarra! ¡La cargan ahora sí! ¡Ay, güey! Oye, yo pude agarrar el arma como hay que. ¿Qué, qué, qué? Yo pude agarrar el arma y tengo monitos. No me he dado cuenta. O sea, alguien tiró el arma. Dejenlo, déjenlo. Y lo tiras allá, cabrón. ¡Lo tiras allá! ¡Really! ¡Ay, Dios mío! Por favor, denle un premio. Oye, tengo la CR. ¡Tíralo acá! ¡Tíralo, monito acá! ¡Tiro monos ricos! Tengo una DSR, pero sí, mira. Los armas. ¡Magunes! Ok, bueno, entonces... Ah, ¿son todas las armas de la pared? Venga, 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 venga. ¿Qué, qué, qué? Minimas, ¿no? Oye, güey. Chavo. Oye. No puedo comprar nada más, chavo. ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo comprar? ¡Ya voy a ver! Pero... Nos van a matar, güey, por qué chingarnos todo. A ver. Ya está. Aquí está el banco otra vez, güey. Vamos, vamos, sí se puede, sí se puede. Oye, dispara bien bonito, güey. Mira, casi terminamos, chavo. ¿Qué pasará así? Mira, vengan acá, vengan acá. Aquí me aparece para agarrar algo, pero no sé, no me deja, güey. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde, dónde, dónde? Rebo. Aquí. ¡Acá mi pantalón, güey! Esa puta madre, güey. Tiene un mono, tiene un mono, tiene un mono en el cofre. ¡Mono en el cofre! Voy para allá, voy para allá. ¡Mono en el cofre! Ahí está todo. ¡A todo gas, chavales! ¡Eres un mambo! ¡A todo gas! ¡Onda vital, güey! ¡Onda vital! ¡Onda vital! ¡Onda vital! ¡Eres un mambo! ¡Tira el penta, chavo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede, chavos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Tengo que lograr llenar esa madre! ¡O que alguien sea el oficial acá experto, mambo! ¡Que haga las reditas! ¡Oye, sí! ¡A ver, redita, 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 redita! ¡Ah, vale, verga, güey! ¡Ni siquiera vienen los zombies! ¡Nos tiene el Rebo, güey! ¡Tiene el rebo! ¡Qué pedo! ¡Se lo llevó la virga, chavos! ¡Dejen que entren, dejen que entren! ¡Creo que el rebo tiene lag, chavos! ¡Yo te salvo! ¡No, déjalo! ¡Como que está para ahí! ¡Qué pedo! ¡Es una verga! ¡Aléjalos, Dylan! ¡Aléjalos, Dylan! ¡Aléjalos, Dylan! ¡Suave, güey! ¡Estoy haciendo la pelota! ¡Pero alejalos, idiota! ¡No hay nada! ¡Quién nosotras! ¡Oh! ¡Oh! ¡Todos los perros! ¡Todos los perros, chavo! ¡Todos los perros, chavo! ¡Todos los perros, chavo! ¡Eh! ¡Va ahorrarle un chingo de dinero! ¡Todos los perros, chavo! ¡Cállense la mierda! ¿Qué te pasó, chavo? ¡No sé, chavo! ¡Mucho! ¡Conocí a un interrepila! ¿Me recordaban? ¡Más, güey! ¿Qué es esta madre? ¿Ronda infinita o qué pedo, güey? ¿Qué sale acá? ¡Sigue la manita! ¡Ya me voy, güey! ¡Es raro! ¿Qué cosa? ¡Ya me voy, güey! ¡Hacían mitad de stream! ¡Nieto! ¡Ya de video! ¡De video, perdón! ¡Así que, chavales! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Suscríbete! ¡Completo, güey! ¡Estás todo spoileado pero no sabes el final del mapa! ¡Quina tu madre! ¡Güey! ¡Me spoileaste el Double Tap! ¡Ya! ¡Me spoileé hasta el Double Tap! ¡Me encantó eso! ¡Ah! ¡Ya viste que ni siquiera! ¡Ah, no! ¡Sí tengo a Jogger, güey! ¡Sí tengo a Jogger! ¡Simplemente desaparecieron los perks! ¡Suscríbete! ¡Ya tenía mi Plundergat mejorada! ¡No! ¡Mi Plundergat mejorada! ¡No! ¡No! ¡Sí, chavales! ¡No! ¡Sí, chavales! ¡Sí, chavales! ¡Sí, chavales! ¡Sí, chavales! ¡Ya viste que no salen los puntos, Dian! ¡No me he... ¡Ah! ¡O sea, la suma! ¡Aja! ¡Ah, sí! ¡Oh, cortas! ¡¿Y yo, güey?! ¡¿Y yo, güey?! ¡También! ¡No, tú ponte ahí! ¡Yo te hago la pelota! ¡Ya está, ya está, ya está! Espérate, espérate Deja uno, deja uno Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar Faltan, faltan ositos, güey Faltan ositos ¿Volver? Siento que podemos volver, no sé, o sea Debe de haber algo acá en este mapa que no hemos visto Esa puerta que le puedes picar, no sé, güey Siento que se abre, pero no sé cómo, güey No sé si necesitas algo Oh, ay, oh, qué pedo que es esa madre A ver, esta, no, ¿verdad? Ah, mira, acá hay otra grandota Ay, ay, ay Grandota No puedo subirme, chavo A ver, te hago escalera Va, 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 empújame, empújame Se me hace que los ositos eran para canción O algo así, ¿no? No sé, siento que Es que hace un rato aquí se podía, ahorita ya no se puede Qué extraño Qué extraño, extrañito Aquí no hicimos los raros, güey, aquí no hicimos los raros ¿Dónde, dónde? Ahí, güey, pero están spawneando Ahorita Ahorita lo guachamos Ah, sí, el IWPPU No sé qué dicen, güey, pero sí, ya lo dije Vamos, vamos, vamos Ah, esta caja, entonces esta caja es permanente Sí Oh, my goodness Este mapa da tiempo Está bueno como para subir 80,800 de ronda, güey Recarga, 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 recarga Vale Tres cola, pero es un chingo atrás Mira, de aquí no pasa nada, no pasa nada, estoy viendo Fue todo calculado No, no pasa nada, 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 no pasa nada Por qué, por qué, por qué No puede ser, güey, tiene que haber algo acá Para que terminemos el mapa ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo hiciste, güey? Le piqué a la cosa donde estaba la manita Que ahora ya no estaba, güey ¿Y qué pasó? Ganamos ¡Ganamos! ¡GG! Estamos en la pica, papá Con esa interrumpida la verga No se grabó, güey, GG Sí, sí se grabó, chavo Claro que sí, mi chavo Y bueno, chavos, espero que les haya gustado este video Disculpen si mientras estaba grabando Se escuchaba el ruido de Paulina Que Paulina está acá Quería salir por primera vez en el canal ¿No la vieron? Porque no la vi a cámara Pero bueno Espero que le hayan hecho caso Y que le hayan dado like Y que le hayan comentado Como dijo Paulina, chavos Así que ya saben Y si no saben quién es Paulina Paulina es mi hija Y deberían de informarse más Seguirme más en Twitter Y si no me siguen en Twitter Qué putos Y si Y si no me siguen en Twitter No se llevan betas de Black Ops 3 Y se chingaron Pero bueno Así que denle like al video Darle like y suscribiros Nos vemos en la próxima No es cierto, chavos Espero que les haya gustado este video Que se hayan divertido con toda la serie Hicimos un mega fail con la parte de la prisión Que de verdad Estábamos bien pendejos Debimos de haberlo notado antes Pero bueno Espero que se hayan divertido muchísimo Dejen un comentario En todos los videos En todas las partes Si no vieron alguna Recuerden que pueden verla Van a estar ahí en el canal Ahora Los invito a que me sigan en Twitter Porque ahí siempre echamos muchísimo desmadre Y está buenísimo el rollo Y hay betas de Black Ops 3 Pero bueno Eso es todo Yo me despido Muchísimas gracias a D-Link A Revin Y al rico Link Que se fue Que es puto Bueno Yo me despido Y esto sirve Hasta luego No No Trabajamos No 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 No